¡Meow! 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 Así que van a poner en solitario, se van a llevar a un Warframe que tenga buena armadura, decente y buena salud, si no, prácticamente nuestro cabal se va a morir a cada rato y eso no es lo que queremos, así que me voy a llevar a Oberon que es el mejor. Vamos a ir en solitario en las llanuras de noche. Bueno, una vez llegado aquí hay que buscar los cabates salvajes y que hacen un ruido peculiar cuando están cerca y tienen que buscarlos de noche, no se puede de día, no se puede de otra forma y hay que dejar que pegue a nuestro gato tantas veces sea posible para que se contagie de sida, así es, así que bueno, a buscar los gatos. ¡Ah, mira! ¡Los encontramos! ¡Están cerquita! Recuerden que no estén en el camino del acero porque es un lastre. Recuerden que no estén en ese camino. Recuerden que no estén en el camino. Recuerden que no estén en ese camino. ¡Pelea, pinche gato! A veces, nos falta un poco de acción. Este, de... Va a tener un aura rojo a su alrededor. Eso quiere decir que está infectado con el cabal. Ok. O al menos, eso es lo que hemos estado investigando. De acuerdo a nuestro compa. A nuestros compas. Así que, bueno, vamos a... Regresar, ya que está infectado. Bueno, este, de... Como pueden ver, este, mi cabal... Tiene un aura rojo alrededor. Eso quiere decir que ya está infectado con el virus de los Vazca. Así que, se supone que debería darme lo que es el código genético. Bueno, la impronta de los Vazcas. Así que, bueno. Ok, como ya saben, este, de... Una vez que nos atacan los cabal salvajes. Y regresamos, tenemos que regresar. No vayan a abandonar Cetus al orbitador o cualquier cosa. Sálganse normalmente. Y cuando vean que el gato, bueno, el cabal, Tenga un aura rojo. Eso quiere decir que lo atacaron los Vazca, los suficientes, Para que esté infectado. Y ahora que regresamos a Cetus, Vamos a ir a nuestro orbitador. Ya que nuestro cabal está infectado de Sida, de Vazca. Así que, después de haberlo apedreado un montón de veces a nuestro gato. O sí, le tienen que pegar a nuestro cabal para que esté infectado del virus. Así que, ya que saben que está infectado porque muestra el aura rojo. Nos vamos a ir a la incubadora y vamos a sacar la impronta en herramientas genéticas. Cuando vayamos a darle, traer impronta, nos va a dar un mensaje especial. Va a decir, traer una impronta de mascota consumirá una impronta en blanco y curará a nuestro cabal del virus Vazca. Eso quiere decir que hay que hacerlo de nuevo para poder sacar otra impronta porque lo va a curar. Y bueno, eso ha sido todo del video de cómo sacar este de el Vazca. Porque ya se habrán imaginado que yo no lo tengo aún. Y bueno, me he estado haciendo wey para sacarlo. Pero ya ven, aquí está la manera de sacarlo. Es un poco tediosa y va a tardar un buen rato. Porque voy a tener que volver a hacer el proceso de buscar a los gatos de noche. Y volver a poner este de la incubación al gato infectado. Bueno, sale. Eso ha sido todo por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima. Sale, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!